hola amigos canarios, hola mi youtube que tal como estáis? espero que bien como tengo muy abandonados los paros, no abandonan paro que no pasa nada, aquí está mirad que están en la gloria bendita, reproductores están comiendo su pimentito, cagando rodo como lo veis por aquí, muy bien sinceramente, no tengo ninguna queja, vamos a ver este año por lo que por aquí, estos son los intensos, marfiles intensos y rodo intensos, las hembras que están por aquí, aquí no para, hembras nevadas, hembra intensa que están comiendo su amarillito, yo la veo bastante gordita, sinceramente, y vamos a clasificar en breve, ya la semana que viene empiezo por esto de aquí y vamos a meterle caña y mañana a grabar un vídeo que lo subiré el domingo obviamente, empezamos, para los jueces vale, vamos a ver señores, primero de septiembre, que es lo que hago yo en esto, más o menos cada 13 meses, cada tres meses por ahí, desde un repasito de Exol, Exol, Pulmonza, lo que quieras, por qué, para los bichos, ahora sí que toca los bichos, mediados de septiembre más o menos, ahora por qué, no dure y después hasta después de los concursos, no le doy más otros repasos, que es antes de la cría y finalizando el concursos del principio de la cría, vale, que esto es por aquí, por qué le doy, porque ahora es cuando más piojillo hay, punto, y atacan a muerte, vamos a ver, vamos que nos vamos, que le echamos, vamos a ver, que le, cómo le he hecho el exoco, mira, más fácil no puedo hacer, lo de por aquí, hasta la boca, agua que te crío, esto más o menos hace, sobre un litro y medio, más o menos, vale, y vamos a echarle otro medio litro más, dos litros de agua, que le echamos ahora, dos litros, la gente sale, yo te decía de seis, de cuatro o seis gotas, yo ahora le he hecho un poquito más, le he hecho diez gotitas, se le voy a echar el doble, ah, coge cualquier abro, ande que Giovanni como ha apretado esto, en fin, por qué le he hecho más el doble, porque el agua más la comida y va rebajado, lo que quiero que coma en una cantidad y darle un repasito, y esto que voy a gimnasio, ahí vamos, vámonos, y vamos a contar las gotitas, las 40 gotitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10 por litro son 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20, como va el doble, yo voy a echarle más, voy a echarle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, mira lo que queda aquí, se ha gastado dos mililitros más o menos, se ha gastado, hasta cuatro kilos de comida, fuerte diréis, fuerte, si hombre, porque esto van a comer una vez y no comen más, vale, esto por aquí, pues vamos que nos vamos, con esto de aquí, que tenemos que, el unicel, está el termí, ustedes diréis, para la cría no, yo aquí siempre utilizo, una cacharrita aquí, y la mitad, misma cantidad de agua, misma cantidad de agua, misma cantidad de productos, para qué es esto, para los, bueno, obviamente, después vais a observar, que vamos a echarle dos o tres cositas más, que lo voy a ver, yo no tengo problemas en echarle, esto por aquí, vale, ponemos estos aquí, lo manejamos con la cucharita, y esto en una hora, a mí lo que pasa es que se lo podemos dar, pero a mí me gusta dárselo fresquito, porque se lo beben, ahora lo voy a ver, y le damos un repado para los piojillos, para los ácaros y para todo, la verdad, que el año que viene vamos a intentar mejorar el aviario, pero mucho mejor, ya lo veréis, la semana que viene vamos a empezar, vamos a empezar la limpieza y la mejora del aviario, veréis, pues vamos a hacerlo por partes, creo que lo voy a hacer una serie, mejora sustancial del aviario, vale, y pondré uno, dos, tres, si os mola, ponérmelo en los comentarios, y yo lo pongo, por ahí, aquí está el puré papa, vamos para dentro, ahí, al frío, y lo dejamos aquí, vale, un clic y continuamos, aquí tenéis la macita, el arroz y la amarilla, ya sabéis lo que llevar, lo mismo, lo mismo que la pasta, las vitaminas, ya sabéis que utilizo de comer, todas las cositas, todo, el pigmento, el amarillo verga, el antiguo DCM, que está incluyendo un amarillo espectacular, aquí está moliando, me ha dado un gallito, esto, esto es, lleves tú, mira, mira, como de acá la pola, eh, cuánto hay aquí, pues, kilo y medio, hay, va a sobrar un poquito, kilo y medio, más kilo y medio, lo que quiera va todo, ahí, pues vamos a empezar con los amarillos, vale, le voy a poner, ahora lo voy a ver comiendo, pero le voy a apagar las luces, para que coma, vamos, voy a empezar con los amarillos, ahora lo voy a ver, después los rojos, un momentín, como viene, ya me acabo con el amarillo, lo veis todos comiendo ahí, 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 con esto me he visto, piojillo, y ya está, lo mismo guante amarillo, porque voy a poner las manos, pelar, vamos a ver, y ahora por aquí, mirad, qué espectáculo, lo veis que están comiendo todo, comiendo esto, los otros, fuera, ¿por qué así peor pulmonza? porque como de tomar pulmonza y se bañan y casi lo quitan, aquí por ejemplo, cuando se estén bañando, mirad, sí, mírame, mírame, lo veis que están aquí, lo amar da gusto, tanto, bueno, te han escapado 30, pero bueno, contento con lo que ves, mira eso, en fin, sí, sí, sonríe, sonríe a la cámara, que eres tú muy risueño, vale, se ve más, más rojo de lo que no lo sé por la cámara, pero bueno, vamos a preparar el de los rojitos, ahora mismo, un momentín, vamos allá, vamos a meterle caña, vamos a meterle caña, vamos a moverlo, igual, un momento, por la misma conducta, lo veo o no, mirad, lo veo o no, y aquí nos vamos a quitar todas las piojeritas, porque ahora los paro, ya mismo subir un vídeo, que se empieza a morir todo, mirad, el banca pegado, pero bueno, no, todos comiendo, todos los rojos comiendo, con que todos están, sin piojillos, y todo esto por aquí, todo lo rojo a la blanca, aquí están, y ahí sí, esto está por aquí, esto está por aquí, a comer, aquí le he hecho un vistazo lo que hay, y este otro vistazo lo que hay, iba viendo y comparando, y así, nos invitamos, tiojillo, que ahora es cuando más afecta, vale, pues señores, mil millones de gracias, gracias por ver mi canal, espero que os guste arriba y mucho, no creéis que están la mitad arriba, no veo, no, están todos arriba, es igual, eh, pero aquí, pero aquí, están todos arriba, espero que os guste el vídeo, y aquí está, estos son, que hay todos marfiles, y vamos a ver, ya mismo saca parito, señores, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra en YouTube, un gran saludo, y hasta el próximo vídeo, hasta luego.